Música Y ahí está esa leyenda preciosa que dice ¡Aquí está yo, que soy tu padre! ¡Ole! ¡El aplauso fuerte, fuerte! Música 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 Felicitaciones señores de las luces, señores polvoreros de regas ¡Qué bonito, qué bonito detalle! Música 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 Preciosas imágenes, ahí está la Virgen de Guadalupe recibiendo las rosas del señor San Juan Diego Así que señoras y señores, saludando con mucho gusto a toda la gente que está con nosotros De veras señores polvoreros, Papila Monroy de veras Participar, trajemos el primer lugar a estos hermanos monroyos allá, hasta el estado de México Todos fueron a quemarnos a ese tipo de polvoreros y por allá se trajeron el primer lugar Y por la muestra, basta un voto, su señor Venga la música muchachos, ¡Rombo, vamos! Música 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 Y esto se escribe con letras grandes, con letras seprenas, ¡LAS PROFES 2010! ¡Vaya, vaya, qué bonito que... Ahí está, ahí sigue, ahí sigue la palabra, muchachos, esa preciosa cascada. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!